¿Cómo podemos hacer un regalo de este programa? ¡Voy! ¡Está bien! Arco TV Hidalgo Fundación Arco TV Hidalgo presenta Impacto Psicológico Un programa de servicio a la comunidad en donde se abordan temas de controversia mismos que son provocados por un hecho o actuación que afecta nuestro entorno social o natural ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Impacto Psicológico Y bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante y tenemos un computarazo de lujo con muchos conocimientos y bueno, también me veo acompañado de mis dos compañeras conductoras ahorita vamos a estar alternándonos en estos bloques y bueno, tenemos un tema extremadamente interesante ¿Cómo reavivar el fuego de la pasión en la relación de pareja? que viene muy relacionado con el tema del programa anterior y bueno, para esto pues le doy la bienvenida a mi compañera conductora Nangeli Gutiérrez Nangeli Hola Arturo ¡Te gusta! Feliz de otro programa y bueno, con el invitadaso será de verdad, no se lo pierdan, no le apaguen será de verdad un tema que les ayudará muchísimo y súper impactante Sí, de hecho, tiene tanta preparación que después si nos vas a permitir invitarte a otros programas de abuso sexual la doctora Angela Delgadillo es perito en médico forense yo soy perito en psicología forense entonces con tu especialidad y todo creo que podemos armar un tema sumamente interesante y obviamente el conocimiento del Nangeli es sensacional pues, Fernando, bienvenido bienvenido, muchas gracias muchísimas gracias por estar aquí me permites, voy a leer tu experiencia que es bastante pero bueno, solamente una parte Fernando Álvarez Vázquez, psicoterapeuta y sexólogo ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales como ponente ha impartido decenas de talleres para niños y adolescentes en diversas instituciones educativas ha organizado 19 jornadas de educación y prevención del abuso sexual es codirector de sabiduría sexual cuenta con una amplia formación académica de psicoterapia e intervención con grupos psicólogo egresado de la UNAM maestría en sexología egresado de IMESEX así como maestría en hipnosis y terapia familiar breve sistémica egresado de infancia máster en terapia estratégica formación en terapia breve centrado en soluciones especialista en terapia de juego en tratamiento del abuso sexual infantil hipnosis para niños y adolescentes terapia de pareja y actualmente cursando una formación de Tao en la sexualidad sagrada coordina en sabiduría sexual diferentes cursos y diplomados para la formación de profesionales en el área de la sexualidad y la psicoterapia y es autor y coautor de los libros recetas mágicas para la sexualidad infantil soluciones en sexualidad infantil y adolescente y alto al abuso sexual infantil junto con Mari Balsa impresionante un verdadero honor tenerte aquí en Impactos Psicológicos de Fernando y bueno yo sé que tu conocimiento es muy amplio y vamos a empezar hablando sencillo para que ya después te sueltes bueno vamos a hablar primero estamos hablando de cómo reavivar el fuego de la pasión en relación de pareja ya el programa anterior lo de la ruptura estuvo muy bueno y Nangeli nos hizo hablar de nos platicó de cómo se enige la pareja pero ahora desde la perspectiva masculina y de tu preparación ¿cómo elegimos la pareja y por qué se termina la pasión? ok bueno la elección de pareja es algo que no es tan consciente ni tan que será premeditado ni tan estudiado es decir a veces elegimos pareja simplemente por el hecho de elegir por no estar solos y creo que desde ahí tenemos que analizar para qué queremos pareja para no estar solos para compartir, para convivir etcétera, etcétera y otro punto importante es que si elegimos una pareja y ya me refiero como ya a mediano o largo plazo creo que es muy importante no hacerlo cuando uno está enamorado o enamorada ese es el peor momento porque al final de cuentas el enamoramiento es una etapa que va a durar muy poco tiempo algunos dicen tres meses otros tres años más o menos y una elección de pareja ya de tipo a lo mejor de largo plazo o llamada formal no es el mejor momento es fundamental que una vez que pase el enamoramiento cuando uno vaya pensando cuáles son los valores que uno tiene y que uno quiere compartir es decir, si hay ciertos valores que para mí son fundamentales, son importantes, son no negociables y la otra persona no cumple con esos valores pues ¿qué haces ahí? creo que es importante ahí como tener muy en claro porque justo cuando uno elige pareja desde el amor romántico que ya se hablaba justo de mi programa pasado sobre el amor romántico desde el amor romántico idealizamos y pensamos que la persona va a cambiar y que la persona va a ser diferente porque el amor no puede todo pero ya una vez que se pase ese enamoramiento podremos ser, por decirlo así, más objetivos entonces habrá que preguntarnos por ejemplo si yo quiero tener hijos, si no quiero tener hijos si quiero casarme o no quiero casarme si voy a compartir el dinero o los gastos o a la manera tradicional de yo voy a ser proveedor y ella va a ser la que va a estar como mamá de casa esos valores son fundamentales y por otra parte también es importante checar el nivel de independencia que uno tiene a nivel emocional, a nivel sexual a nivel físico, a nivel espiritual porque en ese sentido si uno va a lo mejor con esa independencia y el otro está como más apegado entonces o depende de otra persona o esa es su expectativa por supuesto que esos valores van a chocar pum, se viene abajo entonces hay que crear una relación de pareja o una elección de pareja a partir de tener los ojos bien abiertos ok, estamos hablando de la pasión a veces cuando conoces a alguien y es la novedad dices wow, me encanta, me la quiero comer cada momento del día y en la semana y cuando ya empiezas a entablar una relación empezamos a caer como que en rutinas o como que de pronto ya no es ya no es tan atractivo o atractiva ¿qué pasa ahí? ¿por qué se pierde la pasión? es muy normal esto esto se llama el efecto Gullich y voy a explicar un poquito de qué va resulta que hace mucho tiempo en Estados Unidos un presidente, creo que se apellaba Gullich no recuerdo bien un día le llegaron la noticia de que su esposa le dijo es que ese gallo que tenemos porque tiene una granja entonces ese gallo que tenemos es bueno porque anda pisando ya las gallinas y entonces le estaban mandando una indirecta a la esposa de que ya el presidente pues ya no le respondía y entonces él dijo sí, pero habrá que preguntarle a la señora si este gallo solamente tiene una relación con una gallina o tiene con varias entonces a partir de ahí esto se llamó el efecto Gullich porque se hicieron experimentos muy interesantes con ratas es decir, colocaban ratas en donde una rata macho otra rata hembra y tenían encuentros sexuales o se estaban cruzando con ese ímpetu con la novedad con lo que implica precisamente tener una nueva relación pero al pasar el tiempo estaban ahí las dos ratas encerradas y ya la rata macho ni la pelada y entonces llegaba y ponían otra rata una nueva rata hembra y bueno pues este ratón se volaba y por supuesto que respondía muy bien pero una vez que pasaba el efecto entonces otra vez terminaba de alguna manera haciendo eso cotidiano entonces en ese sentido notaron por supuesto que hay ciertas sustancias como por ejemplo la dopamina que cuando conocemos algo diferente o la novedad la dopamina de alguna manera se estimula entonces eso hace que esa novedad sea algo placentero pero conforme va pasando el tiempo entonces se secreta otra sustancia que se llama oxitocina y la oxitocina es justamente esta sustancia que va creando una relación como más de seguridad es cuando ya decimos el amor ya es maduro el amor ya es seguro no me gusta decir esta palabra de amor maduro pero bueno vamos a llamarle así el amor ya a lo mejor formal de largo tiempo pero hay una frase que dice el taoísmo que eso mismo que alimenta el amor aniquila el erotismo entonces esa seguridad con la que de alguna manera para mí es importante establecer una relación de pareja aniquila el erotismo ¿por qué? porque finalmente llegamos a lo cotidiano y el efecto de la dopamina en todas estas sustancias por supuesto que se viene abajo se va disminuyendo de manera normal y natural no significa esto que ya no hay remedio por supuesto que hay remedio pero ahorita lo vamos a comentar Fer ¿cuáles serían las primeras señales que una pareja tiene que ver para darse cuenta que el erotismo se está acabando? pero obviamente antes de que nos expliques explicar también que es erotismo porque muchas veces entendemos que solo se enfoca en una parte entonces esa es mi pregunta para ti porque muchas veces híjole está la relación se va acabando se va disminuyendo pero ¿cómo puedo darme cuenta o cuáles son mis señales para darme cuenta que esto está sucediendo? sí el erotismo viene justamente de una palabra griega de un dios griego que era Eros Eros era hijo de Afrodita no recuerdo el otro dios que era un dios guerrero pero Eros era justamente incluso en Roma era considerado como Cupido que le echaba a la gente y entonces hacía enamorarse y todo este entonces en ese sentido el erotismo implica justamente esta capacidad de contacto y de placer uno mismo con uno mismo y también se puede compartir con el otro pero no es necesario que esté un otro para conectar con el erotismo pero ahorita voy explicando algunas cosas interesantes sobre eso perfecto muy bien pues rápidamente estamos llegando aquí a nuestro primer corte comercial un tema muy interesante estamos hablando cómo reavivar el fuego de la pasión en la relación de pareja y estamos aquí en impacto psicológico regresamos arco tv anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de arco tv llámanos hola cómo están pues ya estamos de regreso en este programa de cómo reavivar el fuego de la pasión en la relación de pareja y en este espacio me acompaña la doctora amiga ángela delgadillo que estaremos compartiendo con Fer ya estuvieron en el primer etapa súper interesante entonces no se despeguen de la pantalla o de las redes y bueno bienvenida doctora y gracias por compartir este programa con Fer muchísimas gracias Nan pues nuestro segundo programa sí nuestro segundo programa gracias a todos por estar con nosotros y bueno excelente invitado de verdad mucho aprendizaje y pues aquí estamos compartiendo este conocimiento pues estábamos en le preguntábamos a Fer que era el erotismo pero cuáles eran esas señales para darme cuenta que se está pagando la parte erótica con mi pareja y en eso nos quedamos claro lo que yo he visto justamente en mis pacientes en general y la gente que acude conmigo es que dejaron de ser pareja para asumir otros roles que son importantes pero al final de cuentas dejaron de ser pareja cuáles son esos roles ser padres y es importante por supuesto pero en este sentido entonces todo esto que se pudo haber construido como pareja se dejó a un lado y en la medida es muy interesante cuando está la pareja y no tienen hijos están juntos o sea esta posibilidad de estar juntos pero conforme los hijos van llegando y la pareja no se pone vista entonces hay una separación porque en medio de ellos hay hijos hijos y más hijos y más hijos y más preocupaciones y más preocupaciones entonces ambos si los dos son proveedores pues ambos se preocupan por proveer a los chamacos y si todavía podríamos empeorar las cosas cuando los niños se van a acostar en la misma habitación de los papás entonces por supuesto que no puede haber un erotismo desde luego que no o cuando la pareja que eso es fundamental no salen solos y salen solamente con la familia completa la familia Teredín sale y para todos lugares pero la pareja se olvida de ellos entonces les pregunto yo en terapia cuando fue la última vez que salieron solos juntos no pues cuando éramos novios imagínate un matrimonio de 15 años 10 años 20 años entonces en ese sentido no hay oportunidad para que el erotismo se prenda por otra parte cuando ya en el día a día hay una monotonía ya están muy claros cuáles son los roles de cada uno de ellos ya no hay sueños ya no hay vamos como esta sensación de aventura y entonces empieza a ver toda una narrativa muy interesante que va reforzando precisamente este tipo de comportamientos ¿cuáles son esas narrativas? ya estamos viejos para eso ya pasó ya pasó ya nuestros hijos ya están grandes y bueno pues nosotros ya tenemos que dedicarnos a los nietos porque además después sigue la otra generación entonces hay abuelos que se hacen cargo de los nietos en fin entonces olvidarse de ese erotismo que implica precisamente acciones que de alguna manera ayudarían a despertar por supuesto eso queda borrado Fer hace un rato hablaban de eros si el cual es dios griego bien lo comentabas de la lujuria la fertilidad ¿qué tú consideras que el factor cultura o cultural influye en esta parte y sobre todo enfocado no tanto al sexo masculino porque en nuestra cultura pues están más abiertas las posibilidades a que este hombre por ser hombre tiene permitido vivir esa lujuria ese deseo etcétera pero a nosotros las mujeres nos inculcan esa parte moralista que pudiera hace un rato lo comentabas en donde realmente muchas ocasiones el decir tengo deseo tengo ganas de hacer esto o lo otro influye ese chip que nos ponen aquí inclusive como que si fuera pecado claro claro y de hecho podría decirles que no solamente influye a las mujeres claro que los hombres nos influyen pero de otra manera explico un poco esto que si es cultural por supuesto que tiene un gran peso no sé si sepan la famosa historia bueno que tan famosa porque la borraron de Lilith Lilith que fue la primera mujer o sea no fue Eva fue la primera mujer fue Lilith entonces Lilith acompañó a Adán un buen rato y Lilith se despachaba solita o sea ella no necesitaba de Adán y de repente se tenía mejor un intercambio sexual y todo está padre pero ella se hacía cargo de su propia sexualidad pero de repente Adán le dio como esa inseguridad y habló con papá Dios y le dijo oye pues esta Lilith nada más no se somete y entonces papá Dios dijo ah bueno no se somete la convertimos en serpiente ándale en serpiente y entonces de la costilla de Adán sacó otra mujer esta vez fue Eva y entonces una vez que Eva finalmente para eso fue hecha para ser sometida por el hombre pero no contaban con la astucia de Eva que era muy curiosa y entonces fue al árbol del conocimiento y entonces hicieron ahí una alianza Lilith y Eva y entonces Lilith en forma de serpiente le dijo prueba esto esto te va te va a llenar y entonces ya papá Dios en su momento les había dicho que ese árbol estaba prohibido y entonces ante esa esa invitación de la serpiente entonces Eva come la manzana del conocimiento y invita también a Adán y por supuesto son expresados del paraíso esto es una simbología muy interesante porque justamente es la represión de la sexualidad de la mujer y el sometimiento por supuesto de la mujer sobre el hombre pero esto también limita al hombre porque de alguna manera el hombre también se tiene que hacer cargo de la sexualidad de la mujer y del placer de la mujer entonces en ese sentido cuando los hombres nos tenemos que hacer cargo del placer de la mujer nos olvidamos de nuestro propio placer y eso por supuesto también es una limitación porque entonces yo tengo que estar atento a muchas cosas entre ellas a mi respuesta sexual que tenga el penérecto todo el tiempo para que yo de alguna manera responda y si no tengo el penérecto y si no no sé qué entonces soy menos hombre y efectivamente lo que decías la mujer no tiene que expresar su deseo porque si no es tachada de zorra, ramera que se yo todas estas palabras que por supuesto son negativas en el sentido de que finalmente incluso el poder sexual de la mujer es mucho mucho superior al del hombre eso lo dicen las tradiciones orientales el taoísmo el tantra que ya en un momento hablaremos sobre eso pero en ese sentido por eso es que a los hombres nos da como tanto miedo reforzamos el patriarcado y todo lo que tenga que ver con una libertad sexual la mujer desde luego que reprimido pero en el pecado está la penitencia porque al final de cuentas también el hombre se pierde de ese placer compartido con una pareja estamos hablando ahorita por lo pronto de relaciones heterosexuales que ya relaciones homosexuales es otro momento y fíjate Fer como dices hay muchas exigencias al hombre con respecto a a rendir con respecto a rendimiento e incluso la mujer si el hombre no llega a una eyaculación la mujer es como algo me faltó que él no llegó a esta situación porque hemos aprendido solamente prácticas tradicionales y también exigencias que se le pide a la mujer es decir si sé pero no seas tanto si sé extrovertida sexualmente pero no tanto todo depende con quién entonces vamos teniendo muchos introyectos con respecto a la sexualidad pero me gustaría obviamente que en esta de realidad esta parte erótica en las parejas tenemos solo el conocimiento de la cuestión sexual tradicional que nos han enseñado por medio de películas y de cosas pero quiero que nos digas porque hablabas también un poco del tao sexual y de otras prácticas que pueden ayudar a poder aprender otro tipo de estrategias en las parejas si me gustaría rápido antes de hacer como un pequeño resumen de la diferencia entre la sexualidad convencional y una sexualidad consciente sexualidad sagrada es una alternativa muy interesante la sexualidad convencional está basada precisamente en los medios como bien lo comentabas particularmente el porno es decir está enfocado en el coito en el orgasmo en el desnudo inmediato y se sí claro y al final de cuentas también es como toda una idealización de durar horas y horas pero en el coito o sea lo más importante son los órganos sexuales ese es el tema convencional cuando hablamos justamente de una sexualidad alterna diferente consciente sagrada estamos de alguna manera rescatando el erotismo pero el erotismo ya ha hablado de una manera global Vivian Pina Sanz o sea el erotismo en todos los sentidos donde participen todos los sentidos entonces cuando estamos hablando de la sexualidad convencional solamente está enfocado en el placer de los órganos sexuales particularmente los hombres acumulamos toda la energía en los órganos sexuales y en el caso de las mujeres si es como hay mayor capacidad para integrar todos los sentidos pero se ven como bien decías se ven reprimidas entonces en ese sentido lo que plantea justamente esta sexualidad alternativa para despertar el erotismo es todo el placer estar en el órgano más grande de nuestro cuerpo que es la piel y la piel la hemos dejado a un lado porque hemos enfocado todo en los órganos sexuales hay un libro que se llama Sexo, Amor y Tantra que es buenísimo de Oshon y él decía una frase que a mí me huele a la cabeza desde que lo leí me huele a la cabeza al principio no lo entendí y después me lo tuvieron que explicar la verdad decía Oshon la sexualidad o el encuentro sexual está dividido en dos en el principio y en el final quédate en el principio yo dije ¿qué es eso? 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 y es muy fácil imaginemos que nos recomiendan ir a un bosque porque hay un árbol hermoso y entonces vamos al bosque muy impetuosos muy alegres y llegamos ahí pasamos por todo el bosque y llegamos al árbol y decimos wow qué lindo árbol ¿y qué más? esa es justamente la sexualidad que se concentra solamente en el final en el corto en el orgasmo se acabó ya pero cuando hablamos precisamente del principio es voy al bosque camino escucho la hojarasca escucho el final de los pájaros veo el verdor de los árboles veo los colores multifacéticos de las flores de los pájaros y todo y eso es justamente lo que se propone es disfruta el camino no pretendes llegar a ningún lugar quédate ahí en el camino y si hay orragos no hay orragos ¿qué más da? lo importante es que eso te nutre ese camino sí pues ya lo escucharon ahorita nos va a dar unas recomendaciones no te muevas vamos al siguiente corte comercial arco tv arco tv y la anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de arco tv llámanos estamos de regreso estamos de regreso amigos en este interesantísimo programa que realmente lo hemos disfrutado muchísimo y bueno antes de continuar con el tema para tomar el tema este fernando dinos tienes algunas actividades donde podemos encontrar tu número para que te localicen por favor sí claro que sí tenemos por ahí ya en puerta algunas formaciones diplomados uno es sobre el tratamiento de abuso sexual otro es sobre terapia breve para trabajar con adultos y otro es sobre sexualidad integral que ahí puede entrar todo el público que quiera y vamos a tocar estos temas y otros fechas próximas sí ya tengo las fechas creo que algunas están para junio julio no tengo exactamente las fechas pero ya las tenemos ya están las fechas y no ahí se las voy pasando aparte eres terapeuta soy terapeuta es correcto de pareja de pareja trabajo también con niños adolescentes adultos familias como también soy terapeuta familiar entonces trabajo con las familias y con los niños y las niñas que de alguna manera pues requieren de ese apoyo ¿aquí en Pachuca y dónde? estoy en línea de lunes a jueves y presencial estoy en el estado de México en el satélite pero en línea estoy de lunes a jueves ¿dónde tus datos? sí claro que sí mi celular es 55 42 32 7377 y mi correo es fer sabiduviasexual arroba gmail.com perfecto pues bienvenido y continuamos muy bien Fer un tema súper interesante quiero hacer una pregunta retomando rápidamente el primer programa en donde Nan nos platicaba ¿cómo poder elegir una buena pareja? o la mejor pareja y vamos a suponer que ok se elige a una buena pareja si cumple la expectativa cumple esa parte que en muchas ocasiones el ser humano quiere que es la protección que es el que cumpla con pues con la parte de progreso ¿no? en casa etcétera esta parte protectora en donde realmente lo vemos como papá o como mamá está peleada con la parte erótica es decir una misma persona puede ser protectora pero también puede ser erótica si pero es difícil si es difícil te voy a decir ¿por qué? porque si estamos buscando una pareja desde esa necesidad protectora pues estamos buscando un papá o una mamá ¿no? entonces ¿no? mejor trabajo como mi parte de mi figura paterna o materna y ya y no sufro ni hago sufrir a alguien más a mi parece que justamente una relación de pareja como bien su nombre dice es de par parejo ¿no? estamos en pareja claro que habrá momentos en los cuales se vayan alternando los roles es normal si de repente a lo mejor él o ella o él ¿no? hablando de relaciones homosexuales están este uno de ellos está enfermo o requiere de algo bueno o sea por supuesto que voy a entrar al quite y voy a apoyar es lo que sí pero pero es un rol momentáneo pero si si estamos justamente en esta relación vamos como más no simétrica sino complementaria en donde alguien está encima del otro y protege ¿quién va a querer tener relaciones sexuales con mamá con papá? nadie o sea no entonces creo que la función de protección sobre todo esto es importante en los primeros años con los hijos ya después también ya cuando son mayores de edad que huelen pero justo en este sentido es importante entonces checar ¿para qué quiero una pareja? quiero una pareja para que me resuelva las cosas sin proteger bueno va a haber problemas en el reautismo por supuesto que sí sí va a haber problemas en el reautismo entonces sí es importante tener muy en cuenta para qué la quiero de ahí viene la segunda parte que retomamos también en el primer programa que es el daño psicológico cuando viene esta parte que se pierde ¿no? platicábamos en ese momento de cuando nos olvidamos de acercarnos a la pareja porque pues ya somos mamás o por el motivo que sea ¿cómo poder equilibrarlo? o sea ¿cómo poder no dejar de lado la parte importante que es el erotismo la sexualidad tener esa flamita vigente ¿no? sí justo esto que les voy a comentar va a romper muchas cabezas si ponemos en orden de prioridad qué es más importante la relación de pareja a los hijos la relación de pareja obvio y no es que se descuidan los hijos pero la relación de pareja es la base entonces yo voy a dar prioridad a la relación de pareja al erotismo a la parte afectiva a la parte amorosa a la parte de conexión y obviamente esa situación va a favorecer precisamente la fortaleza de la familia porque vamos a estar en alianza la pareja para cuidar los hijos entonces en ese sentido es muy importante decir que incluso con los hijos no es necesario sacrificarse ¿y si no hay hijos y es el trabajo? sí y da lo mismo también o sea de repente es eso o sea puede ser hijos puede ser trabajo puede ser amigos puede ser familia de origen ¿no? que de repente le doy prioridad a mi familia de origen en lugar de la relación de pareja o sea factores pueden ser muchos pero entonces en ese sentido es si voy a estar en pareja es porque voy a alimentar la relación de pareja a veces llegan muchas personas en pareja es normal diciéndoles que no sé qué pasó si hacemos un análisis hagan de cuenta como si echáramos cámara letra ¿no? hacia atrás y entonces hiciéramos un análisis con respecto a lo que hicieron o dejaron de hacer por supuesto que la respuesta está ahí en la conducta ¿no? en el comportamiento en lo que dejaron de hacer en lo que a lo mejor en algún momento alimentaba el amor el erotismo y lo dejaron de hacer voy a poner un ejemplo muchas muchas personas y cosas muy sencillitas de hecho hace rato justo me mandó un mensaje una paciente que me dijo Fer otra vez se revivó el erotismo gracias ¿no? yo no me acordaba que le había recomendado y me cheque ahí como en mis notas y dije wow felicidades pero entre algunas de las cosas que se pueden vamos como hacer es primero recuerda cómo era tu erotismo en tu noviazgo o en tus primeros años o sea ni siquiera hay que buscar el hilo negro o sea el hilo negro ya no tiene nosotros como terapeutas de pareja enfocados en soluciones porque yo también somos enfocados en terapia sistémica y soluciones o sea lo que buscamos son los recursos que ya tienen las parejas entonces preguntamos oye ¿cómo fue el erotismo al inicio de la pareja? pero nos íbamos a los hoteles hacíamos esto lo otro nos dábamos masajito con aceite que se yo y si lo vuelven a repetir ¿qué pasaría? entonces repiten eso que ya les funcionó y por supuesto que la forma del erotismo empieza otra vez a germinar pero es eso es como darle variabilidad en el sentido precisamente de cuál es el asesino del placer es la monotonía cuando llegamos a una monotonía y solamente nos enfocamos en un rol que en este caso es el rol de ser papá el rol de ser trabajador el rol de ser hijo de nuestros padres en la familia de origen por supuesto que eso es el asesino del erotismo y del placer decías Fer al inicio que lo mismo que alimenta el amor lo aniquila el erotismo ¿a qué te refieres con eso? sí aquello que alimenta el amor tiene que ver justamente vamos como con esa ternura y todo que va enfocado precisamente en la seguridad es decir la parte justamente del enamoramiento o los primeros tiempos cuando conocemos a alguien esta parte de inseguridad de se irá a desenamorar no se irá a desenamorar le gustaría no le gustaría voy a colocarme mi mejor tacuche para que le sea atractivo no o sea voy a voy a asumir la mejor actitud que se yo la voy a sorprender lo voy a sorprender ¿sí? entonces eso porque hay una hay una incertidumbre y la incertidumbre es muy buena porque cuando abrazamos la incertidumbre entonces no te tengo segura ¿no? hay cosas que tengo que hacer precisamente para que la relación de pareja vaya ¿no? viendo en popa pero si yo te tengo segura ¿no? te tengo segura entonces no voy a dejar la barriga voy a andar así como sin rasurarme sin cortarme el pelo este vamos a estar los dos de pans porque ya nos tenemos seguros recuerdo justamente un paciente que dijo estaba en terapia y estaban justamente en eso en reavivar el erotismo y entonces cuando ya estaban a punto de separarse entonces se citaron en un lugar para hablar de eso y resulta que ella llegó con una cuenta así super guapa porque además había hecho ya ejercicio al que dejaba de hacerlo entonces con un vestido pegadísimo bueno el hombre se volvía loco y decía no ya no me quiero divorciar y efectivamente ya no se divorciaron entonces de ahí se fueron un fin de semana dejaron a los chamacos porque ambos eran papás en el rol exclusivo de papás y dejaron de ser amantes de ser pareja y se fueron a una boda a Morelos y entonces fueron a a un hotel juntos bueno se la pasaron bomba o sea los dos venían así desvelados así ojerosos pero felices de una sonrisa de oreja a oreja porque rompieron esa cotidianidad entonces justo es eso cuando rompes esa cotidianidad y entonces de alguna manera hace que la persona se mueva porque mi pareja está a punto de irse o incluso ya en su momento hablaremos si me invitan de la infidelidad porque la infidelidad también despierta muchas veces la pasión claro que hay mucho dolor pero a veces despierta la pasión de saber que oh no con quien está que estar haciendo y entonces tenemos que hacer una recapitulación de que cosas dejamos de hacer precisamente porque al final de cuentas esa seguridad pues lo que hizo fue que la pareja se volviera tan cotidiana tan aburrida que al final de cuentas pues por supuesto que se perdió claro que dejamos de hacer y olvidamos lo que hicimos cuando empezó un tema erótico al inicio de la relación y hablabas hace ese ratito de esta cuestión sexual tradicional que está enfocada en lo genital y entonces pareciera que voy a activar en lo parterótico en los genitales en el rendimiento ¿sabes? pero existen otras formas hablabas solamente de todo nuestro cuerpo y cuáles podrían ser estos primeros pasos que tenemos que tomar en cuenta para poder activar ya nos dijiste esto de volver al pasado pero también activar esta incertidumbre hay una técnica muy bonita que los doctores Master y Johnson lo plantearon desde los años 70 que se llama focalización sensorial es buenísima esa técnica y es súper sencilla pero sí necesitamos romper esquemas ¿de qué se trata? así a grosso modo es dedicar una hora y alguien podría decir oye pero una hora tengo un buen de chamba mis hijos bueno todo tiene un precio ¿quieres pagar el precio para rescatar la relación? pues ahí está ¿no? o sea incluso esto que te voy a recomendar hasta te podría ahorrar muchas sesiones de terapia de verdad y te ahorras una buena lana no porque no cobramos barato entonces ¿de qué va? o sea en esto es dedicar una hora donde media hora ¿sí? media hora uno de ellos va a recibir caricias y puede ser desde el ritual desde el tequito de la ropa o incluso ya desnudos pero algo muy importante hay algunas reglitas primero no se vale hablar durante ese proceso segundo no se vale tocar órganos sexuales o sea se puede hablar en el sentido de que no me gusta esto entonces pongo líneas claro que sí ¿no? eso sí pero pero ya fuera de eso por supuesto que no se vale o sea entre menos hables mucho mejor otro no tocar órganos sexuales y tercero no besar en la boca ¿por qué? porque eso es lo tradicional que se hace en un encuentro sexual entonces dejemos a un lado eso y eroticemos todo el cuerpo puede ser desde nada más utilizo mis manos o puedo utilizar objetos entonces pasa esa media hora puedo poner a lo mejor musiquita qué sé yo termina esa media hora y nos damos un tiempo para platicar para platicar cómo nos sentimos unos minutitos puede ser que tengamos siempre para una copita ¿no? un vinito unas carnes frías lo que le guste a la pareja ¿vale? y después entonces se intercambia el rol y después ya le toca a la persona que recibió le toca dar y viceversa pero algo importante la persona tanto el que recibe como el que da se tiene que concentrar en su propio placer es decir yo te doy caricias pero no me concentro tu placer para nada yo me concentro en mi placer en mi sensorialidad en eso me concentro porque ese es otro de los grandes errores estoy concentrado en el placer y sentir a esto y si le toco aquí y entonces nos perdemos de nuestro propio placer y algo muy importante ¿no? ya lo comentábamos cada quien es responsable de su propio placer no es cierto que los hombres tenemos que hacer sentir a las mujeres y que las mujeres tienen que esperar pasivamente a que el hombre haga toda la chamba no tanto hombres como mujeres en una relación entera tenemos que ser activos y económicos ya 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 tomé nota espero que todos tengan que tomar nota mucho muy interesante estamos ya finalizando el tercer bloque vamos a a corte comercial regresamos estamos aquí en impacto psicológico Arco TV Hidalgo Arco TV Hidalgo Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV llámanos bueno ya estamos aquí de regreso y de verdad que en el corte seguimos plática y plática y en Fernando definitivamente tenemos que tenerte más programas y fidelidad también la hipnosis para niños no sé si hagas hipnosis de regresión a vidas pasadas pues así no se lo veo manejando bueno aquí muchos temas interesantes hace rato hablábamos del órgano más grande que es la piel pero también aquí hay algo interesante los hombres también y ahorita la parte médica los hombres tenemos que tener la dirección muchas veces en las terapias de pareja y de verdad me ha tocado que las esposas están espectaculares en cuerpo me dicen mire me pongo sería súper sexy y aquel no funciona aquel nada de nada ya nos disto una técnica muy interesante la otra es que también llegan y dicen el trabajo estoy cansado me duele la cabeza ¿cómo hacer que realmente el hombre no sé una alimentación sana estar haciendo ejercicio pero cómo erotizar al hombre me ha tocado pacientes que llegan y que me dicen la mujer oiga dices que ni siquiera un hotel ni siquiera una copita como tú lo decías aquel llega con su playera toda rota y dice ocúpate de mí y dice ella dice quiere que le dé un sexo oral y la verdad no hay esa parte de la seducción pero ¿qué podemos hacer ahí en eso? lo que pasa es que todo eso tiene que ver con educación o sea ¿qué no se ha educado en la sexualidad? pues el porno el porno no se ha educado esa es la educación que hemos recibido y a lo mejor no importa que no hayas visto porno pero al final de cuentas son patrones repetitivos en donde la ruta es la misma es la misma perdón te voy a interrumpir pero ahora el porno ya está demasiado elevado ya estás diciendo relaciones sexuales con mi mamá relaciones sexuales con mi papá entonces el porno también nos lleva a brincar los límites entonces yo diría un porno más suave más rico no tan perverso sí ahora hablamos justamente de diferentes tipos también es otro rollo o sea hay porno duro hay porno suave ¿no? el soft ¿no? pero el porno convencional y todo tipo de porno está enfocado en los órganos sexuales o sea en eso en eso está enfocado en los órganos sexuales entonces en ese sentido precisamente toda esta convencionalidad con respecto a pues ya despachate al final de cuentas es producto de ello ahora quiero comentar algo justamente que ahorita decías Arturo sobre el asunto de es que por más que me pongo guapa no aquello no nada no responde ese es el problema o sea el problema es enfocar el placer en que se le para el pene es por eso eso es producto de porno ¿sí? es decir si no se para el pene entonces la fiesta se terminó ¿no? y hay toda una justamente por ese tipo de mandatos están las famosas disfunciones sexuales que ahora los sexólogos y sexólogas lo estamos llamando dificultades en la sexualidad porque disfunción ya también es como un término calificativo pero al final de cuentas eso es justamente el problema voy a comentarles un caso justo una pareja que quería tener relaciones sexuales y él estaba viendo porno y entonces cuando ya trabajó en terapia que era lo que pasaba resulta que él decía es que ella me presiona ¿no? y eso que a lo mejor es me pongo guapa es una forma de presión ¿no? y pareciera ser como una situación como ah, es bueno eso pero depende la intención me voy a poner a lo mejor guapa porque vamos a compartir juntos y juntas ese egoísmo o la otra quiero que se te pare y entonces te presiona entonces hay una presión y entonces la respuesta sexual sobre todo la elección es un es una respuesta muy frágil muy muy frágil la verdad es que la tienen más fáciles mujeres porque igual si no se lubrica o sea puede haber lubricante ¿no? este sintético qué sé yo pero en la cuestión del pene si llegan ideas obsesivas si siento que estoy yo presionado si tengo que quedar bien con la persona si siento que tengo el pene chico ¿no? si siento que el pene es feo si siento que me están presionando o si de repente se escuchan ruidos se viene abajo facilísimo pero ese es otra vez voy a repetir esto o sea ese es el problema central en la sede del pene ¿qué importa? si por ejemplo esta persona dice bueno no se le para a mi esposo está bien ajá pero decíamos hay otras partes y en una de esas puede haber una erección pero una erección no desde la presión sino una erección desde esa conexión con el placer voy a comentar Mastry y Johnson plantearon justamente la famosa respuesta sexual de deseo excitación etc orgasmo y resolución que incluso es como un cerrito algo así si no han visto pues que no también hoy día las propuestas son distintas no sé si mejores o peores pero si ayudan mucho Basson que algunos le llaman Bayson pero Basson creo que es como se pronuncia planteó otro modelo que es un modelo circular y que justo lo que dice este autor o autora no sé si sea hombre o mujer dice algo muy interesante no importa si no hay deseo o sea puedes iniciar en cualquier fase de la respuesta y el deseo puede llegar o sea entonces el otro esquema a fuerza tenía que haber deseo en este esquema no importa el punto es como esa voluntad para iniciar ese encuentro sexual y sobre la marcha puede haber a lo mejor respuesta sexual o no pero el punto es que ya ganamos al tener justamente ese encuentro sexual tan placentero que es de piel a piel y todos los sentidos muy interesante precisamente ahí viene una parte esencial del erotismo se me viene a la mente que a lo mejor van transitando por algún área por un barbos que vamos a suponer y a lo mejor en ese momento se orilla y viene esa parte del erotismo de empezar a trabajar ¿no? pero tienes razón nos vienen educando en una parte enfocado al área genital en donde si no hay cópula si no existe la penetración entonces quiere decir que no hay acto sexual cuando realmente el tener una relación sexual implica desde esa parte de poder activar todos los sentidos vista olfato oído tacto ¿qué tan importante es para la mujer ¿no? el poder darse esa oportunidad de poder romper el esquema de romper el patrón de conducta que venimos arrastrando desde desde niños ¿no? cuando nos inculcan lo que ya comentamos y arriesgarse hablarlo con la pareja que el hecho de que ella diga me gusta aquí no es porque haya estado ya con 20 hombres y si, si no importa porque pues ese es otro fíjate ahí como está ese mito no importa pues sí o sea la mujer pudo haber tenido derecho de estar con 20 30 hombres es su placer es su cuerpo y puede ser que una de dos quiero porque yo mismo me autoveroticé y descubrí eso o con otra pareja sexual descubrí que eso pero entonces tenemos que romper todo este patrón machista patriarcado todas estas cosas tanto en hombres como en mujeres sí, claro porque al final de cuentas también es como oye, tócame aquí pero no creas que entonces al final también la mujer está entroyectando una idea patriarcal donde se está justificando ¿no? creo que en ese sentido es importante vamos como mencionar ese punto ok entonces corrección no importa cómo lo supiste ya sabes claro entonces ¿qué consejo le pudieras dar tanto hombre como mujer para poder romper eso e iniciar hoy ¿no? ese cambio de vida sexual tan importante para poder tener plenitud cambiar sus creencias primero antes que todo porque puede haber una práctica pero si el hombre o la mujer están con esas creencias ¿no? sobre estos mitos y estos miedos y estos tabúes igual van a ser este tipo de encuentro pero con mucho sufrimiento con mucho dolor atormentándose entonces si quieren hacer eso es cambio de creencias cambiemos las creencias ¿no? perdón, perdón y perdón y perdón te lo perdón fíjate que una de mis pacientes decía es que yo no voy a ponerme esa lencería que me compró o sea esa lencería la usan las mujeres de la calle ¿no? y el esposo me decía ay fui y le compré la lencería más sexy más bonita y nunca se la uso claro pero ojo ahí primero tuvieron que platicar porque ese es otro rollo de paciercado yo le compro esa lencería pero no acordamos impone claro a ver póntela ¿no? ¿por qué? porque quiero porque quiero claro entonces justo aquí estamos hablando de comunicación sexual porque puede ser que la lencería para él sea excitante pero para ella no y hay otras alternativas puede ser que a lo mejor un vestido de noche pegadito para ella sea más erótico más cómodo porque entonces ahí desde este punto de vista con este ejemplo que nos compartes Arturo estamos hablando de la objetivización de la mujer ah no yo pues yo tengo que poner porque a mí me satisface sí maestro pero ya le preguntaste a tu pareja sí o negocien porque puede ser que sí puede ser que a lo mejor igual no a esta lencería pero esta que a lo mejor es como más no sé ¿no? o sea a lo mejor menos amenazante para ella pero para eso se requiere justamente de esa comunicación porque si no entonces es una imposición el cambio de creencia Einstein pobre de la humanidad que es más fácil romper ¿no? un átomo que una creencia si es una chamba o sea si es un trabajo de día a día por eso es que aplicamos hipnosis también la hipnosis ayuda precisamente a meternos en la mente inconsciente para cambiar esas creencias tenemos hipnosis justamente para despertar este erotismo pero todo todo tiene que ver justamente con ese cambio de creencias yo diría como para que no se vayan así como ay no o sea como que suena muy desalentador vayamos poco a poquito lo primero es hacer una lista porque no nos conocemos hacer una lista cada quien de manera individual de lo que a mí me erotiza pum 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 ¿sale? y todavía puedo ponerles otro reto hagan una lista de lo que tú crees que le erotiza a tu pareja de lo que tú crees y después de eso platique porque justo a veces pensamos que hay recetas de cocina y no las hay porque tiene que ser cortada la medida lo que le puede funcionar a una pareja a otra pareja le puede ser aversivo como a lo mejor con resalencería pero pueden encontrar otras alternativas muy padres donde ambos lleguen a un acuerdo no a una negociación diría una maestra porque negociar es imponer sino es digamos un acuerdo donde los dos estemos contentos sobre esta manera de erotizarnos pero necesitamos comunicación sexual eso es importante super interesante es que me quedé pensando todo esto es una parte erótica y regresando en una alternativa que decías el tema del tao sexual fíjate que pues acaba de pasar el día de la mujer y para que la mujer se empodere una de las características tiene que ver con la energía sexual y cuando la energía sexual está acumulada solamente como en esta parte pues obviamente no sube no sube el tema de la creatividad de conexión con el amor y a veces no lo sabemos no sabemos cómo manejar esta energía sexual y por eso te pregunto ¿cómo poder canalizar la energía sexual incluso rompiendo estos patrones y que sepamos que esta energía nos va a ayudar para otras cosas? claro ya te fuiste a un nivel más alto pero luego lo voy a comentar sí hay diferentes ejercicios de hecho en youtube pueden encontrar algo que se llama la meditación de la órbita microcósmica es muy interesante ajá y hay otro ejercicio que también se llama el molino de agua que justamente son ejercicios de respiración que hace que precisamente a través de la visualización toda esta energía acumulada en la zona pélgica en el perineo vaya subiendo a través de la visualización por la columna vertebral hasta llegar aquí ¿no? a la coronilla y entonces nuevamente recorrer toda esa energía y nuevamente llegar pasando por el corazón y el ombligo y llegar nuevamente a la zona genital y ir circulando esta energía cuando circulamos esta energía como bien lo comentas primero puede tener un impacto positivo con respecto a la salud física y segundo a través de esta visualización y con toda esta energía sexual porque además voy a comentar algo el orgasmo desde el taoísmo o el tantra es muy diferente al orgasmo convencional el orgasmo convencional solamente se ve focalizado de los órganos sexuales y se acabó ¿no? las mujeres tienen un poquito más de chance de subirlo más como integral pero los hombres es aquí si hacemos ese tipo de ejercicios lo que hacemos precisamente es que esa energía vaya circulando por todo el cuerpo y cuando se tiene un orgasmo es todo el cuerpo incluso puede haber una conexión con la otra persona diferente muy diferente pero si se requiere de ejercicios como esto la respiración aprender a respirar y alguien podría decir pero si respiramos si no estudiamos muertos no nos sabemos respirar la verdad no sabemos respirar pues que sensacional de verdad que es un agasajo tenerte aquí yo creo que muchos vamos a empezar a considerar todo lo que nos has dicho porque eso es lo importante y como tú dijiste se van a ahorrar mucho dinero así que por supuesto que queremos tenerte aquí en el programa en otros en otros temas este yo creo que da para más da para más y bueno agradecer que estés aquí que nos hayas pues prácticamente enseñado tantas cosas y con esa claridad y esa facilidad muchísimas gracias no es un placer gracias a ustedes por invitarme muchas gracias gracias muchísimas gracias gracias Arturo a ti compartir con ti si no siempre es un gustísimo doctora mi querida doctora Angela gracias gracias excelentes preguntas y bueno agradecer por supuesto a todo el equipo de Arco TV que hace que sea posible esta transmisión muchísimas gracias próxima semana este Nangeli no va a estar con nosotros se va a dar una conferencia a Sacristo de las Casas pero nosotros vamos a trabajar precisamente lo que es el feminismo y la nueva masculinidad y la nueva masculinidad y es más si puedes venir que venga no sé si tengas que estar también en Sacristo de las Casas pero bueno si puedes venir si mejor vamos a hacer el programa hasta Sacristo de las Casas hay que hablar con nuestra productora que nos dice por cierto ya saben amigos que si quieren patrocinarnos excelente comuníquense a las oficinas de Arco TV y bueno muchísimas gracias gracias a todos por estarnos viendo y nos vemos la próxima semana muchas gracias gracias bye Fundación Arco TV Hidalgo presentó Impacto Psicológico un programa de servicio a la comunidad en donde se abordan temas de controversia mismos que son provocados por un hecho o actuación que afecta nuestro entorno social o natural hasta la próxima anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV llámanos aplausos 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 a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.